Se llama Cielito Lindo Viejo, suéltala y es la adictiva De la sierra morena Cielito Lindo Vienen bajando Un par de ojitos negros Cielito Lindo de contrabando De la sierra morena Cielito Lindo Vienen bajando Un par de ojitos negros Cielito Lindo de contrabando Ay, 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 canta y no llores Porque cantando se alegran Cielito Lindo los corazones Dice Ay, 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 canta y no llores Porque cantando se alegran Cielito Lindo los corazones Y arriba, cadereita Y arriba, México, hombre Y así suena ¡Vivo, adictiva! ¡Viva, adictiva! Tenecita ¡Viva, adictiva! ¡Viva, adictiva! Ese lunar que tienes Cielito lindo Junto a la boca No se lo des a nadie Cielito lindo Que a mí me toca Ese lunar que tienes Cielito lindo Junto a la boca No me lo des a nadie Cielito lindo Que a mí me toca ¡Vamos todos! Ay, 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 ay Canta y no llores ¿Por qué? Cantando se alegran Cielito lindo Los corazones Ay, 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 ay Canta y no llores ¿Por qué? Cantando se alegran Cielito lindo Los corazones ¡Arivo y ajo! ¡Arivo y ajo! ¡Arivo y ajo! ¡Arivo y ajo! Cielito lindo Y esto es la adictiva Para todos ustedes Qué buena canción ¡Arivo y ajo! 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 Gracias.